Hola mis queridos amigos y bienvenidos a LilianaRobeson.com, el canal de la verdad. Liliana Robeson número 4, porque este es el cuarto canal, porque YouTube ya me ha eliminado 3 canales. El primero tenía más de 180 mil suscriptores. Y uno de mis primeros videos, más de 3 millones de personas lo vieron. ¿Por qué? Por compartir las verdades. Pero si quieren saber la verdad, ya saben, LilianaRobeson.com, donde está toda la información que cualquier ser humano debería saber. Las verdades de este mundo. ¿Y qué es la ciudad de los 15 minutos? Obviamente, quieren hacerlo ver como algo maravilloso. Pero les voy a explicar un experimento que refleja perfectamente lo que viene para la humanidad. El universo 25. Así fue el famoso experimento sobre el hacinamiento con ratones. Los que se acuerdan que me vienen siguiendo desde el 2020, ¿se acuerdan de este video? Que les dije que también habían hecho experimento con ratas antes de lo que pasó. Porque ya saben, no puedo hablar mucho. A lo largo de la historia se han realizado diferentes experimentos para estudiar el fenómeno de la superpoblación. Sin embargo, es posible que el del universo 25 sea el más famoso de ellos. No, no es el más famoso. Entonces, ¿qué fue el experimento 25? Para entender las implicaciones de este experimento, es necesario partir de unas premisas que nos sitúen en el contexto de este tipo de investigaciones. Por eso, antes de entrar de lleno en el desarrollo de dicho experimento, vamos a realizar una pequeña introducción general sobre los trabajos de esta índole. Durante mediados del siglo XX, algunos etólogos, ¿qué es la etología? La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales, los humanos también somos considerados animales, en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio. Al estudiar tradicionalmente el comportamiento en el medio natural, la investigación etológica suele distinguirse de la conductual, en tanto esta última se centra en el medio artificial o de laboratorio, aunque su objetivo de estudio es el mismo y solo se difieren en el método con que lo estudian. Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos y estudian las características conductuales distintivas de un grupo determinado y cómo éstas evolucionan para la supervivencia del mismo en un ambiente determinado. Su objeto de estudio es el comportamiento animal y su interacción con el medio. Los seres humanos, en tanto que animales, forman parte del campo de estudio de la etología. Algunos autores denominan a esta especialización etología humana. Los objetivos de los etólogos son el estudio de la conducta, instinto y las relaciones con el medio, así como el descubrimiento de las pautas que guían la actividad innata o aprendida de las diferentes especies animales. Así, los etólogos estudian en los animales aspectos tales como la agresividad, el apareamiento, el desarrollo del comportamiento, la vida social y muchos otros. Decidieron estudiar cuáles eran los efectos que el hacinamiento por superpoblación podían tener en los individuos a largo plazo. Para ello, se desarrollaron una serie de experimentos en el que se disponía a un grupo de animales, generalmente roedores, en un espacio con condiciones ideales para su desarrollo y producción. Se podría decir que se generaba una utopía para dichos animales, pues contaban de antemano con todos los recursos que podrían necesitar. Es decir, se había creado de manera artificial un hábitat en el que los individuos no tendrían aparentemente ningún problema para alimentarse y reproducirse de cara a aumentar la población original. Ahí es donde entró Jan Calhoun, uno de los etólogos más importantes en las investigaciones sobre la densidad de población. Este autor fue uno de los más prolíficos en cuanto a este tipo de estudios. De hecho, fue Calhoun el creador del llamado Universo 25, entre otros muchos escenarios de utopías de ratas y ratones. La hipótesis de partida a este tipo de experimentos es que el emplazamiento elegido debería dar cabida y sustento sin ningún tipo de problema hasta que la población alcanzase un punto crítico que se había estimado haciendo una serie de cálculos y dependía fundamentalmente del área del recinto, siempre teniendo en cuenta que había comida y agua suficiente para todos los individuos y no existían amenazas externas. Pero los resultados eran implacables. Nunca se alcanzaba este punto crítico porque la población colapsaba mucho antes. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el Universo 25? ¿Por qué lo que nació como una utopía acabó convirtiéndose más bien en una distopía apocalíptica para estos roedores? Para conocer la respuesta a estas cuestiones, vamos a entrar de lleno en el desarrollo de este experimento. Tendremos que remontarnos al año 1968, momento en el que John Calhoun creó un nuevo mundo para un pequeño grupo de ratones. El Universo 25 tenía una especie de 6.5 metros cuadrados que albergaba originalmente a una pequeña población de 8 individuos. Si existía un paraíso en la tierra para los ratones, era desde luego este lugar. Comida suficiente para todos. Agua fresca. Ningún depredador acechando. Las condiciones eran ideales. Aparentemente, según los cálculos, este pequeño mundo debería haber podido dar cobijo a 3.500 ratones, pero nunca llegó a esa cifra. Los ocho primeros pobladores del Universo 25 no tardaron en emparejarse y comenzar a reproducirse, provocando un crecimiento exponencial en esta peculiar civilización. En poco más de un año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de 620 individuos, momento en el que este crecimiento comenzó a ralentizarse. Hasta ese momento, la vida de los roedores había sido prácticamente perfecta. Tenían todo lo que necesitaban y nada ponía en peligro su vida. Pero la vida en el Universo 25 estaba a punto de dejar de ser tan bucólica, pues sin saberlo estaban aproximándose a una cifra crítica, no por la escasez de recursos, sino por otros factores que no se habían tenido en cuenta. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las anomalías a nivel conductual. El comportamiento de los ratones del Universo 25 empezó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos y aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de la superpoblación, del hacinamiento. Todos se cruzaban en el camino de los otros constantemente al ir en busca de comida o agua o regresar a su nido. No había amenazas externas, pero comenzaron a generarse las de tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos y eso implicaba peleas territoriales, traslados constantes a otras zonas del Universo 25, etc. Y surgió el problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos, dejaban de moverse e interactuar, ya que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño mundo. No tenían utilidad. John Calhoun bautizó este fenómeno con el término de drenaje conductual o hundimiento conductual. Observó que muchas hembras del Universo 25 dejaron de tratar de reproducirse. Los machos igualmente se alejaban de los nidos y simplemente se iban a la zona del recinto donde se encontraba el alimento. Los conflictos vecinales eran constantes y era difícil encontrar algún ratón que no contase con alguna herida o cicatriz debido a una disputa territorial. Se observaron conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos, para luego pasar a no realizar cópula alguna. Aparecieron las luchas intrafamiliares. Algunos de los ratones acabaron con la vida de sus crías. Otros expulsaban a miembros del nido. Incluso se llegaron a registrar comportamientos caníbales. Hay que decir que no todos los ratones tenían conductas violentas. Existía un grupo al que Calhoun bautizó como los más hermosos, los ratones más guapos. Cuyo comportamiento se limitaba a conductas de higiene, como atusarse el pelo, limpiarse, aparte de solo alimentarse y dormir, que es la única actividad a la que se reducía la conducta de todos los componentes de la colonia. ¿Será que vemos eso ahorita en la sociedad, que solo les importa verse bonitos, comer y dormir? Y vino el colapso. El caos en el universo 25 era absoluto. El paraíso de los ratones se había convertido en un infierno. En 1970, habiendo pasado menos de dos años desde que se inició este experimento, nació la última camada de ratones de este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picada. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo que llegados a este punto, la sociedad no tenía salvación posible. Lo que ocurrió desde entonces hasta el año 1973 fue la progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los ratones que conformaban el universo 25, extinguiendo para siempre ese intento de utopía, pero dejando cuestiones muy interesantes tras este evento. La progresión poblacional dibujó una parábola cuya cúspide se situó en marzo de 1970, momento en el cual la tendencia empezó a ser negativa hasta llegar a 1973, cuando el universo 25 definitivamente dejó de existir. Su población máxima llegó a ser de 2.200 individuos. Recordemos que idealmente se consideró que este espacio podría haber albergado hasta 3.500 ratones. Pero ya hemos comprobado que debido al drenaje conductual, un factor que los investigadores, expertos científicos, no habían tenido en cuenta. La población colapsó mucho antes de ni siquiera acercarse a esta cifra. Una de las preguntas que suelen surgir tras conocer el experimento del universo 25 es cómo de extrapolables son los procesos que acabaron con esta pequeña civilización a la propia sociedad humana, o al menos a alguna de ellas. Lógicamente cualquier conclusión en este sentido debe tomarse con suma cautela, pues ambos escenarios distan mucho de ser comparables. No, eso no, claro, eso no tiene ni... Punto de comparación. El propio Calhoun trató de buscar esos paralelismos para intentar encajar lo que había descubierto en su estudio sobre ratones en una sociedad humana. Otros autores como Jonathan Friedman realizaron sus propias investigaciones, esta vez con personas, pidiéndole a una serie de alumnos que realizaran diferentes tareas en unas condiciones de superpoblación. Friedman observó que las conductas agresivas, así como el estrés y el malestar de los participantes, se elevaba a medida que la densidad de personas en el mismo espacio crecía. De hecho, algunos autores apuntaron acerca del experimento del universo 25 que la clave no residía en cantidad de individuos que compartían una misma área, sino el número de interacciones que todos esos animales se veían obligados a realizar. En cualquier caso, establecer una comparativa con seres humanos es complicado, pues la sociedad humana es sustancialmente más compleja y en ningún caso cuenta con recursos infinitos para hacer crecer la población indefinidamente hasta que colapse por otros factores como el drenaje conductual. En resumen, el experimento Universo 25 es uno de los experimentos más terroríficos de la historia de la ciencia que a través del comportamiento de una colonia de ratones era un intento de los científicos por explicar las sociedades humanas y este fue creado John B. Calhoun, quien creó ese mundo ideal. Por eso ahorita están creando una sociedad ideal, la sostenibilidad y todo eso es lo ideal, donde vivirían y se reproducirían cientos de ratones. Más específicamente, Calhoun construyó el llamado paraíso de ratones, así lo llamaba. ¿Para dónde vamos? Un paraíso. Un espacio especialmente diseñado donde los rodeadores tenían abundancia de comida, agua y así como un gran espacio habitable. En un principio colocó cuatro parejas de ratones que en poco tiempo comenzaron a reproducirse, lo que hizo que su población creciera rápidamente. Sin embargo, después de 315 días, su reproducción comenzó a disminuir significativamente. Cuando el número de rodeadores llegó a 600, se formó una jerarquía entre ellos y luego aparecieron los llamados miserables. Los rodeadores más grandes comenzaron a atacar al grupo pequeño, con el resultado de que muchos más comenzaron a colapsar psicológicamente. Como resultado, las hembras no las protegían y a su vez se volvieron agresivas con sus propias crías. Con el paso del tiempo, las hembras mostraron un comportamiento cada vez más agresivo, elementos de aislamiento y falta de ánimo reproductivo. Hubo una baja de tasa de natalidad y al mismo tiempo un aumento de la mortalidad en los rodeadores más jóvenes. Luego apareció una nueva clase de rodeadores machos, los llamados ratones hermosos. Estos ratones hermosos se negaron a aparearse con las hembras o luchar por su espacio. Todo lo que les importaba era comer y dormir. En un momento, los ratones hermosos y las ratonas aisladas constituían la mayoría de la población. Según Calhoun, la fase de la muerte, porque había varias fases, constaba de dos etapas, la primera muerte y la segunda muerte. La primera fase se caracterizó por la pérdida de propósito en la vida más allá de la mera existencia. Ningún deseo de aparearse, criar jóvenes o establecer un papel dentro de la sociedad. Con el paso del tiempo, la mortalidad juvenil alcanzó el 100% y la reproducción llegó a cero. Entre los ratones en peligro de extinción se observó la homosexualidad. Y al mismo tiempo aumentó el canibalismo, a pesar de que había mucha comida. ¿Capiche? Dos años después del inicio del experimento, nació el último bebé de la colonia. Para 1973, había matado al último ratón del universo 25. John Calhoun repitió el mismo experimento 25 veces más y cada vez el resultado fue el mismo. El trabajo científico de Calhoun se ha utilizado como modelo para interpretar el colapso social y su investigación sirve como punto focal para el estudio de la sociología urbana. Actualmente, mis queridos, estamos presenciando estos paralelos directos con nuestra sociedad, donde vemos hombres débiles, feminizados, con poca o ninguna habilidad o ganas de hacer nada y sin instintos de protección a la mujer o a los niños. Y mujeres demasiado agitadas, masculinas, sin instintos maternales. La ciudad de 15 minutos. Pero veamos quién fue John B. Calhoun. Fue un etólogo e investigador del comportamiento estadounidense que destacó por sus estudios sobre la densidad de población y sus efectos en el comportamiento. Afirmaba que los sombríos efectos de la superpoblación en los roedores era un modelo sombrío para el futuro de la raza humana. Durante sus estudios, Calhoun acuñó el término sumidero de comportamiento para describir los comportamientos aberrantes en situaciones de superpoblación y bellos para describir a los individuos pasivos que se retiraban de toda interacción social. Su trabajo obtuvo el reconocimiento mundial, obvio, como les digo a todos los famosos. Intervino en conferencias de todo el mundo y su opinión fue solicitada por grupos tan diversos como la NASA y el panel del Distrito de Columbia, Washington, D.C., sobre el hacinamiento en las cárceles locales. Como siempre, usan las cárceles. Y como decía Bob Marley, Los estudios con ratas de Calhoun sirvieron de base para el desarrollo de las teorías proxémicas de Edward T. Hall. Proxemia es una disciplina o rama de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación. Más concretamente, la proxémica estudia las maneras que siguen las personas a la hora de estructurar y utilizar el espacio. Es decir, se dedica a estudiar las relaciones de proximidad y alejamiento entre las personas y objetos durante la interacción, así como las posturas y la presencia o ausencia de contacto físico. De esta manera, también estudia el significado de estos comportamientos. En otras palabras, tiene que ver con la manera en que el ser humano emplea y percibe su espacio físico, de su intimidad personal y de cómo y con quién lo utiliza. Además, la proxémica está relacionada con las culturas y la territorialidad, es decir, la estructuración de los espacios y de la distinta percepción de ellos como el análisis de la influencia en el comportamiento comunicativo. ¿Quién era Edward T. Hall? Fue un antropólogo e investigador intercultural estadounidense. Hall es recordado por haber desarrollado conceptos como el de la proxémica y haber explorado cohesiones culturales y sociales. Además, describió el comportamiento humano y sus reacciones en diferentes tipos de espacio, persona y culturalmente. Todo esto, obviamente, trabajando con el gobierno y con todas las entidades conocidas y oficiales a las que todas las masas siguen y creen. Así que, mis queridos amigos, ¿tendrá algún paralelismo la ciudad de 15 minutos? Con este experimento lo dejo a su discernimiento. Gracias, dale like, suscríbete al único canal de la verdad y si quieres saber más, ya sabes, lilianarobeson.com Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!